Durante un video grabado en JYP Entertainment con el MC Lee Seok-hun y la miembro Jihio de Twy, pudieron hablar con una miembro del equipo de desarrollo de novatos de JYP Entertainment, a quien Jihio se refirió como ella fue la persona que nos crió. La miembro del personal reveló que ese era su duodécimo año en JYP Entertainment y que trabajó con Jihio, quien se había unido a la empresa años antes que ella. La miembro de capacitación habló sobre algunas de las dificultades que surgieron con su trabajo y admitió que se vuelve difícil cuando los aprendices a Idol quieren hacer lo que quieran y no la escuchaban. Ella compartió que las expectativas de los aprendices a Idols en JYP Entertainment son muy similares a las de los estudiantes en una escuela normal, por lo que además de entrenar para convertirse en Idols, se espera que tengan buen comportamiento, estudien sobre lo que les espera en la industria del entretenimiento, entreguen sus tareas y lleguen a tiempo, entre algunas cosas más. Ella también reveló que el personal corta el contacto con los aprendices después de que hacen su debut como Idols. Cuando el MC preguntó el por qué cortaban lazos con los Idols ya debutados, ella reveló que es porque el personal siente que el trabajo de ellos ya está hecho una vez que el Idol debuta, y aunque admitió que hubo algunas ocasiones en que Idols fueron a ella para quejarse sobre algo, ella siente que ellos necesitan enfrentar sus propios obstáculos y desafíos por sí mismos, ya que para eso en JYP Entertainment fueron criados y educados para que pudieran enfrentar todos los obstáculos y desafíos que posiblemente enfrentarían cuando debutaran como Idols. Por último reveló que ella, en particular, cuanta más conexión siente con un aprendiz o más aprecio, más distancia toma ya que debutan.